Para mí es la mejor idea posible, sin tener que yo ir y también armarme nomás para venir aquí con los chamacos. Edward Sanmiguel y su esposa visitan la Biblioteca Pública McDonald frecuentemente con su bisnieto. Sanmiguel dice que está feliz de escuchar que todas las bibliotecas contarán con seguridad armada porque nunca se sabe cuándo puede haber una tragedia. No vienes con la intención que si alguien sale con una pistola, carabina, tú tienes que protegerte y no traes nada. Ahora me voy a sentir mejor porque tengo a alguien en la puerta que va a traer. La directora de las bibliotecas en Corpus Christi, Laura García, dice que esto no es una nueva idea. Ya han pasado muchas situaciones peligrosas donde tener una guardia armado hubiera desescalado las situaciones. En que escupen a los trabajadores. Hemos tenido problemas en que empieza un pleito entre gente. Hemos tenido situaciones donde alguien se agitó y se levantó y tiró, lanzó una silla en contra del escritorio de circulación. Durante la Junta de los Comisionados de la Ciudad, la idea se aprobó. Las bibliotecas recibirán $163,694 para contratar guardias de seguridad armados y proporcionarles horas extra de trabajo. Todo para que los residentes sepan que estarán seguros. Queremos que se sientan cómodos cuando vengan, que sepan que estamos haciendo todo lo posible, que si entran a las bibliotecas que no vaya a haber un problema, que se sientan a gusto, que puedan venir con sus niños, que puedan venir ellos y que se sientan a gusto. Estos guardias armados tienen que completar con éxito un curso de formación de nivel 3 para armas de fuego y completar una prueba de antecedentes penales. García dice que varias bibliotecas ya cuentan con seguridad armada y esta financiación contribuirá a que todas las bibliotecas dispongan de un mínimo de dos agentes. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Esmeralda Zamora.